El artículo 113 de la Constitución en su punto 1 Y como se da la razón también en este país, con el tiempo Que es asumir las responsabilidades políticas por parte del gobierno Este gobierno bien merece una censura Solo tiene un camino, dimitir No arrastre a España en su caída, señor presidente, dimita Basta ya de engaños y de fraudes Yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar Cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo El programa que cuenta lo que otros callan Y si ustedes nos están viendo en estos instantes Que sepan que están en contacto con la resistencia Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural Porque aquí amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso Lo cierto es que hablaba Sánchez de corrupción Llegó al gobierno acusando al Partido Popular de una falsa financiación ilegal Con una moción de censura En una sentencia trucada por un juez que sí que hizo lo fair Estos jueces socialistas que suelen hacerlo Pero lo cierto amigos, es que la corrupción del Partido Socialista Ya alcanza a su líder Alcanza a su líder Y hay que decirlo así Con todas las palabras del mundo Después de las noticias que han salido hoy Donde un confidente de Aldama Dice que Aldama iba como Pedro por su casa a Moncloa Lo que está claro Que el número uno Es el número uno Y el número uno vivía en Moncloa Y se acuerdan ustedes cuando cogió los cinco días Para ver si se iba, si no se iba Y escribió esa carta patética Diciendo que su mujer Que estaba enamorada de su mujer Cuando con su mujer, pues bueno La relación son las razones Amigos Porque este hombre no quiere ni a su mujer Ni a su madre, ni a su padre Ni a nadie Oye, lo que estamos viendo hoy en día Es que Pedro Sánchez ha utilizado Como un escudo humano A Begoña Gómez Para que no se hable del caso Sánchez, amigos Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez Castejón Por eso, amigos Salía Que si la querella contra Begoña Que si la querella contra Juez Pignado Que si no voy a testificar Intentaban, amigos Que si el fango Que si la mentira No, no Ni fango ni mentira Ya tenemos el informe de la UCO Ojo El informe de la UCO Que está de momento capado Porque ha sido tal la información Que llevaba ese informe Que los guardias civiles Dijeron que si esto entraba dentro De los secretos de Estado Y, lógicamente, el monstruo ha dicho Esto para los secretos de Estado No se puede hablar La jueza ha dicho que no Porque hay gente De todo tipo Es por primera vez En la historia de España Tenemos involucrado O salpicado directamente Según las confesiones Del confidente de la Lama Al presidente del gobierno A que fuera secretario de organización Del Partido Socialista Y ministro de Transportes El señor Ábalos Está salpicado Ángel Torres Presidente de Canarias Y ahora ministro con Sánchez Armengol Marlaska Illa, presidente de la Generalidad de Cataluña La Marichu La Marichu También está salpicada, amigos Tenemos a la mujer Alemano Es una pocilga sin precedentes Y atención Que hemos visto a un Pedro Sánchez Medio acabado Este fin de semana En la fiesta de la hispanidad Después de la cobra que le hizo la Sí, sí, sí La princesa de Asturias Y su majestad el rey Pues Sánchez se le vía Gacho No llevó a su mujer Alves a manos Y lógicamente Pues se le vía Con una cara destrozada De no dormir, amigos Porque es que la han pillado Con el heradito de los helados Luego lo vamos a ver, amigos Luego lo vamos a ver Es que hay una noticia Que es demoledora No solo iba ahí Barrabés día sí, día también No, no Es que el jefe En el que todos los periódicos Decían que era el jefe de la trama Que era Aldama Que no es el jefe de la trama Porque el jefe Es, según el informe de la UCO Es Avalos Y el superjefe Según el informe de la UCO Es Pedro Sánchez Este tipo Iba Entraba a los ministerios Como quería Entraba a Moncloa Como quería Y cuando Se fue A Avalos ¿Sabes lo que le dijo A su confidente Aldama? Le dijo el confidente Se nos ha acabado El chollo De Arrengar Y dice No, no, no El chollo continúa Con Sánchez Pero es que claro Si es que Aldama Es el hombre clave En el caso de Elsie Rodríguez De hecho Estaba actuando Como si fuera ministro de Sánchez Aldama es el hombre clave En Los tejemanejes De Begoña Gómez Y Aldama Es el hombre clave De El rescate El rescate Llegó a decir Aldama Al intervenir En ese rescate Según Lo que ha salido A la prensa Dice Como un hombre Como un miserable Como yo Es capaz de ganar Tantos dineros Y se habla de que ganó 500.000 euros Por el rescate Seguramente que sería Mucho más Pero mientras tanto Amigos Begoña Gómez Se descompone En su Casoprón De la Moncloa Begoña Gómez Que ha utilizado Toda la maquinaria Del Estado Ahora todo esto Le está Induyendo Directamente fue La audiencia Provincial La que le dio Un recado Sin precedentes La que le dio Un repaso A su abogado Y a ella También fue La audiencia Provincial La que dijo Que se investigara Por la apropiación Indebida del software Y es que ahora Ya Las ratas Abandonan el barco Y la fiscalía Del Tribunal Superior De Justicia De Madrid Ha dicho Que no se amita Trámite La querella De Begoña Gómez De regulación De secretos Y prevaricación Contra el juez Peinado Está muerta Begoña Gómez Va a ser procesada Y Sánchez Como no llegue A un pacto De gobierno Con quien tenga Que llegar Para salir rápido Va a ser también Procesado Amigos Esta es la situación Que se está viviendo Vamos a escuchar La situación Ahora mismo De Begoña Gómez Que tiene que estar Temblando en su casa Temblando Y se lo vuelve a repetir Después de que la fiscalía Que ha estado Siempre de su lado Defendiéndola Y atacando Las acusaciones Populares Y al juez Peinado Por presuntos delitos De revelación De actuaciones Procesales Declaradas secretos Y de revelación De secretos O informaciones De los que tenga Conocimiento Por razón De su oficio Y por cargo Y que no deban Ser divulgados Así como por otro Delito continuado De prevaricación El ministerio público Ha recordado Que solicitó Que se recabara Testimuno íntegro De las actuaciones En papel A fin de tener Un conocimiento pleno De lo investigado Por peinado En el caso Begoña Gómez Antes de pronunciarse Sobre la admisión A trámite De la querella Presentada Sin embargo Ha explicado Que el pasado 1 de octubre La sala civil Y penal Del Tribunal Superior De Justicia De Madrid Dictó una providencia En la que denegaba Tal solicitud Y le emplazaba Que en un plazo De cinco días Se pronunciara Sobre la admisión A trámite De la querella Ante esta negativa La fiscalía entiende Que en este momento Y con los indicios Argumentos jurídicos Que se aportan En esta querella No se dan Los presupuestos Legales exigidos Para su admisión A trámite Según ha informado El ministerio público Pues ya lo tenemos Amigos La verdad Que el caso Begoña Gómez Va para adelante Y cada vez más Pero es que claro Es que el caso Begoña Gómez Es la punta De iceberg De todo lo que ha salido Estamos hablando De un rescate A Europa De más de mil millones De euros Estamos hablando Del caso Mascarillas Donde se llevan Mordidas De todos los colores Estamos hablando De dinero Que va Dinero negro Que va A los países fiscales Como República Dominicana Estamos hablando De utilizar Las instituciones De Estado Para saquear El Estado Y para saquear Al contribuyente De eso estamos hablando Y ojo Que la situación Es tan grave En Moncloa Está Moncloa Tan preocupada Que no descartan No descartan Amigos Que haya Una moción de censura Y es que Hasta vos Ha dicho Que no le importaría Apoyar una moción De censura Atención Que incluiría Un apoyo Del PNV Al Partido Popular Y el Partido Popular Que ahora ha puesto Una querella Por financiación Ilegal Del Partido Socialista Que parece Que se arranca Que se arranca Pero no se arranca Tiene que dejarse ya Ahora una querella Por financiación Ilegal Hagan la acción política La acción política Pide inmediatamente Una moción de censura Sale Borja Semper Como siempre No, no tenemos apoyo Da lo mismo Tiene que salir El presidente Del Partido Popular Tres días Hablando a los españoles De la situación Tan grave De la que estamos viviendo No estamos Ante un gobierno Normal Estamos un gobierno Que ha puesto en peligro La unidad nacional Un gobierno Que está destrozando El Estado de Derecho Y un gobierno Que está involucrado En uno de los mayores casos De corrupción De la historia de España De eso estamos hablando Señor Fijó No de sus apoyos Se deja de tener La sociedad española Tiene que ser consciente De lo que pasa Y lo que pasa Es muy grave ¿Hará el Partido Popular Esa moción de censura? Hablan de que hay Muchas posibilidades Y que la clave es PNV Que ya se está hartando De la situación Como tal Pero Amigos Todo puede pasar A la vida del señor Hay que recordar Que PNV Es un partido Traidor Por naturaleza Escuchemos Al portavoz Del Partido Popular Mire La moción Está más justificada Que nunca Pero no tenemos Los apoyos suficientes Con lo cual Esto es algo Que no está En nuestra agenda Hoy Veremos el día de mañana Hoy vamos a intentar Obtener información Preguntando al gobierno En el ejercicio De la política Transparente Lo normal Es que la oposición Pregunte al gobierno Y el gobierno Responda a la oposición Lo normal Es que cuando Los tribunales investigan Los partidos políticos Lo normal Debería ser lo normal Los partidos políticos Sean transparentes Y colaboren con la justicia Bueno Nada de esto Está sucediendo Y toda la información Que estamos teniendo Por tuya De conocer Va a ir engordando Ustedes saben Y todos sabemos Que esto Solo va a ir engordando Porque vamos a tener Cada vez más información Que se desprenda De los sumarios Y de la investigación De la UCO Y de la investigación De la Guardia Civil Pues ahí tenemos A Borjita Semper Es que este hombre Por favor Señor Fijo No tiene usted Otra cosa más Decente No, nuestra obligación Es preguntar al gobierno A que este gobierno Que te está dando Un golpe de Estado Y no te responde Ninguna pregunta Y cada vez que le preguntas Te llamas Farcista Y tú más Oiga Es el momento De darle La puntilla La puntilla ¿Sabe usted Lo que es la puntilla? La sociedad civil Estamos trabajando Día y noche Jugándonos mucho Porque nuestra intención No es como la fuesta Nuestra intención No es alcanzar el poder Mi intención O la de este grupo De comunicación No es alcanzar Ningún poder Sino luchar Para que personas Que quieren destrozar Nuestro país No sigan en el poder Pero la fuesta Que sí es alcanzar El poder Y sois el mecanismo Para cambiar esta situación Porque no hay otra opción Política Oiga Se le pide algo más A uno Se le pide algo más Esto De estar toreando Desde la barrera O de hacer tertulias De café Ya está bien Prínganse un poco Ustedes Y pónganse a trabajar Y hagan esa moción De censura Que se está pidiendo A gritos Pero ojo Ante esta situación Que estamos viviendo Atención Que viene un nuevo movimiento Al estilo Como la payasa De Y digo payasa Porque trabajaba de payasa La alcaldesa De La que era alcaldesa De Barcelona La ha colado Un movimiento De ese estilo A estilo 15M Atención Esta presidente De la asociación De sindicatos De inquilinos Es una morcilla Que nos está metiendo Directamente A la izquierda Para crear movimientos Por si Sánchez Se va Ya a empezar A calentar las calles Atención Que ha habido Una manifestación Porque está subiendo Mucho el precio De la vivienda Y fíjense Lo que piden Piden Que se regularice El precio de la vivienda Precisamente Al regularizar El precio de la vivienda Hace que salga menos Vivienda Como oferta Y por lo tanto Suba los precios Eso se han hecho En Barcelona Y han subido Como nunca Y claro Lo que tendría que pedir Es Oiga Que los ocupas Sean desalojados Inmediatamente Que los inquiocupas Que ya son el 70% Los ocupas Se les saquen A la calle Inmediatamente Y sean Perseguidos Por delito de estafa Por estafar Si, si, si Por estafar Cuando haya seguridad jurídica Saldrá Muchísima más gente Con viviendas Para alquilar Y habrá más ofertas Y bajará el precio De la vivienda Lo que no puede salir Esta sacamantecas Y es decir Que va a haber una rebelión De los inquilinos Y que se van a poner A no pagar Las rentas Si usted Está lanzando ese mensaje De que no van a pagar Las rentas Y que todo el mundo Se rebele Y no pague las rentas Va a suponer Que los precios De alquiler Van a subir Muchísimo más Porque va a haber Muchísimas menos oferta Es que estos comunistas Ya estoy hartos De ellos Son una lacra Son una lacra Para este país Y tenerlos en el gobierno Como decía mi ley Al zurdo No hay que darle Ni un centímetro Amigos Porque se han sacado De la manga A esta señorita Metiéndonos La monserga comunista De toda la vida Y hoy Sánchez Para desviar la atención Dice que va a dar 200 millones Para la vivienda Joven No Sánchez No des 200 No des mil No des un millón Márchate Porque eres una lacra Para todos los jóvenes Vamos a escuchar A Vito Quiles Amigos Que ha entrevistado A toda esta gente Que lógicamente Lo que dice Que la responsable De que suba Los precios de alquiler Es Ayuso Por supuesto No es Sánchez Y sus 260.000 pisos Fantasmas Que los anuncia Todos los días Y nunca los construye Escuchen ¿Pesó gobernando? Sí, a mí el PSOE No he hecho nada Por la vivienda Sí ¿Eres de derechas? No, soy de izquierda ¿Y te manifiestas Contra la izquierda Que ha arruinado A los jóvenes Para comprarse una vivienda? Que ha subido los alquileres Que 260.000 viviendas Prometió construir Y no ha construido ninguna Contra esa ¿Y mi izquierda? ¿Y mi izquierda? Eso Bueno Muchas gracias Por tus argumentos El problema está En que las comunidades Autónomas Por ejemplo La comunidad autónoma De Madrid Que preside La Inclita Ayuso No aplica la ley De la vivienda Por ejemplo ¿Este cree que si Ayuso Aplicara la ley De la vivienda La vivienda sería Más asequible en Madrid? Por lo menos Se intentaría ¿Y por qué en Barcelona No lo es? Si se ha aplicado No lo sé Ahora mismo no te puedo contestar El gobierno por ejemplo Prometió 260.000 viviendas Para construir Y no ha construido ninguna ¿Cree que es la culpa De Madrid igualmente? No te puedo contestar A esa pregunta Al Partido Popular Que gobierna aquí en Madrid Porque no quiere intervenir Los precios de la vivienda Y porque al final ¿Usted cree que si se intervinieran En esos precios La vivienda sería más asequible? Probablemente Y si se hiciera Más vivienda asociable Perdón Más vivienda asociable ¿Por qué cree que por ejemplo La vivienda en Barcelona O en San Sebastián Donde sí que se ha aplicado Esa ley Y esa intervención de precios No es más asequible Que la de Madrid Es más cara incluso Porque tampoco se dan Digamos Tampoco se da seguridad Al que Al que O sea Hay que dar seguridad Por ambas partes Es lo que defiende Por ejemplo La oposición eso El PP y Vox Sí bueno Yo no estoy Yo no soy de Vox No quiero decir que soy de Vox Yo soy de izquierdas ¿Qué pasa? Que si compras casas Estás parasitando el sistema ¿Tú no te vas a comprar casa? Creo que O sea A mí me gustaría comprar casa Puedes comprar casa Para uno mismo El problema es cuando Acumulas vecindarios Parte 2 no Esto es algo Que hay que medir Y estoy de acuerdo Que la solución No se ha llegado A ella todavía Vale ¿A quién le pedís responsabilidades? ¿A quién le pedimos responsabilidades? Es complejo Creo que El gobierno por ejemplo Actual de Pedro Sánchez Prometió 260.000 viviendas Para construir Y no ha construido ninguna No estoy de acuerdo O sea ¿Qué manifiestas contra ellos? No La oligoló La de Digamos que Tanto la monarquía Como los oligópolos Suelen comprar A los políticos El coeficiente de Gini Está siendo Exacerbando ¿Y qué? El coeficiente de Gini Es una Es una forma de medir La inequidad De Capital Que hay en un sistema Yo voté La izquierda De la izquierda ¿Y entonces esta manifestación Es contra lo que votó usted Realmente? Efectivamente Porque ellos llevan Seis años gobernando Y no han hecho nada Por la vivienda Muy poco Porque están sometidos Al gran capital ¿Entonces va a cambiar el voto? Ya que le han decepcionado Y no han hecho nada Por la vivienda A la izquierda De la izquierda De la izquierda De la izquierda Si el problema es la izquierda ¿No? No corazón No han solucionado este problema No corazón Y llevan gobernando seis años No Pues amigos Más vale una imagen Que mil palabras Pero es que encima Esas imágenes van con palabras Ese es el nivel De la gente que vota A Sánchez Y al comunismo Ese es el nivel que tenemos Eso es amigos Gente Que tienen Perturbados Los conceptos básicos Pero siempre Hay que quitárselo a los demás A mí no A mí no Lo mío no A mí me lo guardan Ya está bien ¿Para qué llamas Alquileres Y más bajos Los precios Tiene que haber Mayor oferta Y mayor seguridad jurídica Al propietario Entonces saldrán al mercado Muchísimas más viviendas Entonces Haber más ofertas Habrá más posibilidad de elegir Y bajar a los precios Blanco Y en botella Como dice Bolaños Y amigos Como siempre Me quieren acompañar En este programa Para luchar contra las fuerzas del mal Pues con nosotros Estarán los mejores Con nosotros Estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao Junto a Fernando Martínez Dalmao También tendremos En el programa de hoy Al Nuestro perito informático Señor Araujo Luis Lozada El mañico de oro También estará con nosotros Fernando Sancho Guillermo Rocafort Y desde los Estados Unidos Para hablarnos del atentado Que ha sufrido Donald Trump Tercer atentado Amigos Ojo Ojo Que lo quieren matar Que lo quieren matar Y ya un tercer intento De atentado Después Que los periódicos Dijeran Presunto intento No, no Intento de atentado O sea Ha detenido una persona armada En unos submittines Luego lo hablaremos Y luego hablaremos también Amigos Como todo empezó con Zapatero Toda esta trama de corrupción Que viene de este Venezuela Empezó con Zapatero Y su bajador Moroda Recordarles Donde nos pueden ver La TTT de Madrid También nos pueden ver En la TTT de Guadalajara De Galicia Cómo no En Aragón Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias Nos pueden seguir a través De las aplicaciones En móviles Sentables Y en televisores inteligentes Si no tienen un televisor inteligente Cómprase un Fight TV Stick Compatible con Amazon Google O Xiaomi Y también Amigos Como recordarles Que nos pueden ver En los Estados Unidos Por medio de la plataforma Roku Y en toda Hispana América Por TV y libertad Desde los Grandes Lagos Hasta la Patagonia En redes sociales Facebook, Twitter Y Youtube Desde aquí un fuerte abrazo Para nuestra querida Mari Carmen Y todos sus guerreros Que cada día Que cada día Son muchísimos más Y pueden mandar Sus mensajes De Whatsapp Al teléfono Que sale en pantalla A 669728673 Y vamos a empezar Atención amigos Es que Sánchez Hoy Sánchez Está sepultado Las informaciones Que han salido De la relación Estrecha Panaful Entre Sánchez Y Aldama Lo sitúan Directamente En el disparadero Así es la cara Que tenía Sánchez El día 12 Descompuesto Amigos Según nos informan De este Moncloa Incluso Si hay elecciones Sánchez ya no irá Ya no irá En las listas Fíjense en cómo está La situación Está descompuesto Está acabado No sabe cómo salir Porque ojo El Partido Socialista Quiere parar el caso Sánchez En Coldo Y Aldama ¿Eso qué supone? Si paramos el caso Sánchez En Coldo Y Aldama Supone que rompes Todos los puentes Y nunca mejor dicho Porque después De la auditoría De puente Sobre Ábalos Amigos Han empezado a salir Muchísimas cosas Que afectan directamente A Sánchez Y ojo Que puente ha reconocido Públicamente Que el número uno De la trama Es Pedro Sánchez Así está la cosa Y cuando Empiezan a saltar A sus La gente del barco Puede salir de todo Después de tantos De seis años O de siete años De Pedro Sánchez Aplicando su Mano De acero Y es que Amigos El presidente Del gobierno Tenía una Relación Directa Con Aldama Iba Por Moncloa Como por Los diferentes Ministerios Eso es lo que dice El confinante O sea Aldama Llegó a tener Consideración De ministro Cuando vino Delsi Rodríguez Aldama Dijo Según este Confidente Que había llegado Mucho dinero Las maletas Y que se había quedado Bastante dinero En España Y que Sánchez Lo sabía Y que Sánchez Lo sabía Y es más Y es más Amigos Es que Aldama Reveló Muchas cosas Que este Confidente Ha ido sacando Pero lo mejor De todo Es que Esto lo está diciendo El confidente Pero es que Aldama Puede decir Muchísimo más Destinimiento 1 Ya se hablaba De que podía llegar A un acuerdo ¿Hasta qué punto Está implicado Pedro Sánchez En los chanchullos De Aldama En la trama De Aldama Según Lauco Era el número 1 En la mengua El Víctor Conleone De la gran familia Según Lauco Según este Confidente También Y según Los Capuentes También Era el Víctor Conleone De la trama No puede estar Usted Ni un segundo Más En Moncloa Después De lo que Se ha descubierto Informativamente Hablando No puede Usted Señor Sánchez Ni un segundo Mantenerse Sentado En el sillón De la Moncloa Porque ya No hay marcha Atrás No hay marcha Y en Moncloa Tiemblan Porque saben Que Aldama Va a cantar Para salvarse Y si Aldama Canta Para salvarse Cuando entraba Como Pedro Por su casa En Moncloa Sánchez Amigos Sánchez Tiene los días Contados Y recuerden Amigos Que no les engañe El número 1 Ni el 2 Ni el 3 Ni el 4 Porque la verdadera Información Consiste En estar bien informados Y amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con lo que íbamos diciendo Este fin de semana Sánchez Está acabado Está acabado La cara De un hombre Acabado Vea lo que dice En la noticia Dice Sánchez da síntomas De cansancio En el Palacio Real Está tocado Buenas noches Don Luis Losada ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches Jesús Ángel Estupendamente Don Luis Mejor que Sánchez Mejor que Sánchez Eso espero Eso espero Está Sánchez Acabado Y se le vio En el Palacio Real Y en esta festividad Del 12 de octubre Que no era El Sánchez Habitual Que no era El típico Chuleta Que va a los sitios Sino más bien Una persona Que iba Casi Como un alma En pena Pues sí Casi Como un zombie Yo creo que Se le vio Claramente Preocupado Agobiado Con una tensión Por encima De lo normal Creo que es muy significativo Que acudieras En Begoña Gómez Porque sabe Perfectamente Que está En el ojo Del huracán Y tiene Todos los incendios Encima de la mesa Tiene el incendio De Begoña Gómez De su mujer Tiene el de su hermano Tiene el del coldo Tiene Aldama Tiene Aldama Y Ábalos Que ya han anunciado Que van a cantar La traviata Y además Tiene unos incendios Regionales En Castilla y León En Andalucía En Murcia En Aragón Prácticamente En toda España Todo eso se junta Con que Le han pillado Con el carrito del helado Con la trampita Para excarcelar Anticipadamente A 44 letarras Y todo eso Es un cóctel Absolutamente espectacular Yo creo que tiene Muy pocas salidas Pero honestamente Creo que No va a renunciar Ni a convocar Elecciones anticipadas Creo que si hay Una posibilidad De una moción De censura Creo que El hecho de que Vox Ya haya dicho Que apoyaría Una moción Del Partido Popular Incluso Aunque Junts También le apoye Que ya es mucho decir Siempre que sea Para convocar elecciones Me parece que Eso es un avance Espectacular Y yo creo que La pelota Ahora mismo Está en el tejado De Junts Y el PNV Tendrán que decidir Si quieren seguir Aguantando Esta agonía O no Yo creo que Hay una sensación Generalizada De que Esta situación No se puede Mantener en el tiempo Pero vamos a ver Cómo evolucionar En los próximos días Yo creo que Sánchez Había convocado De manera extraordinaria El Congreso Para tratar De reafirmarse Y tratar De abortar Una rebelión interna Y lo que ha hecho Ha sido Anticipar Y recrudecer Esa rebelión interna ¿Eso va a ser Sostenible? Yo creo que no Él sabe Que eso va a explotar ¿Tiene capacidad De controlarlo? En mi opinión Es duda Pero fíjese Lo que ha ocurrido En Venezuela Maduro Ha perdido Por cuatro millones De votos Ha sido Una señora Pérdida ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues un señor Pucherazo Y sigue mantenido En el gobierno Y no se va Ni con agua caliente Yo creo que aquí Pasa algo muy parecido Porque Sánchez Sabe Que más allá De la verdad Y del prestigio Y del honor Está su impunidad Y que Moncloa Tiene más garantías Para poderse defender De todo este estallido De corrupción Que en su casa Y por lo tanto Tiene cero incentivo Para convocar Elecciones anticipadas Y renunciar A la Moncloa Así que yo creo Que lo que hay que hacer Es presionar Con más insistencia Creo que probablemente Van a seguir saliendo Informaciones Que colocan A Pedro Sánchez En la diana Y yo lo que tengo La esperanza Es que los grupos Parlamentarios Hagan Lo que tienen que hacer Que es echar mano De la sensatez Convocar Una moción de censura Con el único objetivo De volver a convocar Elecciones anticipadas Creo que eso es lo que España Está pidiendo Leerle la siguiente encuesta Porque dice que Feijóo escala 44 diputados Y capitaliza Los 17 Que perdieron juntos PSOE Y Sumat Ahí lo tenemos Vamos a ver La encuesta Que lo pongan Que lo pongan en pantalla Ahí lo tenemos Como quedaría El Partido Popular Que sacaría 154 Voz 27 Se acabó la fiesta Se quedaría En 3 Atención El Partido Socialista Sacaría 124 Sumar 11 Y Podemos Se quedaría En 3 Estamos hablando De que En un caso De corrupción Donde está implicado El presidente del gobierno Señor Lozada Que está implicado El presidente del gobierno Podemos Hablar De que El señor Feijóo No es capaz De capitalizar Esta situación No, no Yo creo que Se es capaz Yo creo que De hecho Las encuestas Lo que dan Es un crecimiento Espectacular Por parte del Partido Popular Pero no suficiente Pero espectacular No, son 4 caños Bueno, pero no está mal Pero necesita 176 Que esa para mí Es la clave Entonces Ahora La posición Bueno El primer drama Es que el Partido Socialista Tiene un suelo Muy firme A pesar de todo Lo que está cayendo A pesar de El cupo catalán Que supone Un mazazo A la igualdad Entre los españoles Es espectacular A pesar de Escarcelar a Etarras Y de permitir Que Bildu marque La agenda política española A pesar de los casos De corrupción De las doscientos y pico páginas Del informe de la UCO Que son una vergüenza nacional A pesar de todo eso El Partido Socialista Sigue teniendo un suelo Y eso obedece En mi opinión A dos factores En primer lugar A que se ha regado Con dinero público A los medios de comunicación Para que hagan propaganda De manera escandalosa incluso Especialmente En televisión española Y en segundo lugar Porque se ha lanzado El mensaje De cuidado Que vienen los fachas Cuidado Que vienen las fachas Como si viniera el coco Pero yo creo Que eso tiene Las patas relativamente cortas Y ahora El Partido Popular Tiene que tomar una decisión ¿Quiere pactar con Vox Y avanzar Hacer un cambio de verdad? ¿O quiere hacer Una componenda Una especie De gran coalición Y sacar al PSOE Del letargo En el que se encuentra? ¿O quiere pactar Con los nacionalistas Como ha hecho El Partido Socialista? Esas son sus tres opciones Y yo creo que España Lo que necesita Es un cambio de verdad Eso es lo que me parece Que se lee De las encuestas Y de los resultados Electorales Y espero que todo el mundo Esté a altura De lo que España Está necesitando Y está reclamando Y después Si tuviéramos Información de verdad Y la gente Pudiera consumir Información Y no propaganda Pues probablemente El Partido Socialista No tendría El suelo que tiene Pues señor Lozada Como siempre Un placer Tenerle aquí En el mundo El rojo Y recordar A toda la gente Que nos está viendo Que no se pierdan Con España Vueltas Todos los domingos A las 22 horas Aquí en el Distrito de Televisión Y presentado por el señor Lozada Eso es Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo A todos Y vamos a continuar Vamos a continuar Porque vamos a presentar A nuestro querido Fernando Martínez Dalma Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Bueno Preocupado por la situación Porque no No deja de ser Nuestra patria Nuestro país Nuestra nación Y nuestra gente ¿Usted cree que Como está ahora mismo? La verdad que Nunca se imaginaría Sánchez Como está la situación Sin presupuestos Chantajeado Por Junts Sin apoyos parlamentarios Chantajeado por la ETA Sacando a los Tarras Con el cupo catalán Con la amnistía Que se la van a tumbar Si o si O aquí en España O en Europa Con la economía Con el déficit público Desmadrado Con la deuda Que estamos en la ruina Con la vivienda Hecho en los zorros Con el mayor paro De toda Europa Con el mayor paro Todo para que este señor Se vaya ¿Cree que hay caída O no caída? Bueno yo pienso Que en este momento Bueno lo primero Que hay que decir Es que felicitar a esta casa Como no puede ser De otra manera Los primeros en hablar De trama Repito De trama Hemos ido nosotros Desde aquí Desde el mundo al rojo Con usted Señor Jesús Ángel Es que lo hemos dicho La persona Personas que aparecían En todas las ecuaciones Luego entonces Estamos ante una trama Dicho de otra manera Ante una organización criminal Ante una serie de delitos Pero bueno a la pregunta Que voy Yo pienso que todavía Aún con las denuncias Pusilánimes Un poco Repito Ya pasaré a desgranarlas Porque hablar un poco De financiación ilegal De cohecho Y de tráfico de influencias Bueno habría que probar Esos delitos Y en eso Bueno pues Evidentemente ayer Lo primero que hice Fue ponerme a estudiar Precisamente esa posible Querella del Partido Popular Que me parece pusilánime Un poco pusilánime A estas alturas de película Pero es que hasta que venga La instrucción Hasta que pasen Vamos a estar un año 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 y medio Y en ese año y medio Vamos a asistir A la degradación total De la política De la política Desde las cortes Pero es que vamos a asistir A la ruptura de la nación A la ruptura social Repito Que es lo más importante De la nación española De nosotros De los individuos Porque España es una nación Y es una nación Una y social Repito Y esta gente Está acabando precisamente Con esa unidad territorial Y esa unidad social Que representa La unidad nacional Y por ende Esta gente En este momento No puede dejar el poder De hecho No va a dejar el poder Porque para ellos Es un argumento En este momento Que les sirve Para protegerse Directamente De toda esta cantidad De escándalos Pero el problema No es ese El problema es que Si los partidos Políticos Que se encuentran En este momento En la oposición Están haciendo Todo lo necesario Repito Estáis haciendo Todo lo necesario Desde la sociedad civil Estamos constantemente En la trinchera Donde hace frío Calor Llueve Nos hacen inspecciones Vienen a por nosotros Vosotros Desde la moqueta De las cortes Estáis haciendo Lo necesario Porque en este momento Es la causa justificada Es la causa De la nación española Es la causa social De los españoles Hay que echar A este gobierno Porque nos estamos jugando Nuestra unidad social Y nuestra unidad nacional Pues vamos a continuar Amigos Porque las acusaciones Del caso Coldo Piden abrir Una pieza separada De la visita de Delsi Y del rescate De Air Europa El señor Dalma ¿Por qué Quieren piezas separadas? Lógicamente Será también Para que Si hay que ir al Supremo No le quiten el caso Bueno El caso Coldo No es nada más Que el caso Del señor Ávalos Y lo que sea Jessica O Jessica Y lo que sea Ávalos Hay que pedir Suplicatorio Claro Evidentemente Al Congreso Por definición Hace falta crear Una pieza separada Porque Vuelvo a repetir De la trama principal Que hace Unos meses Repito Unos meses Están saliendo subtramas Entonces En este momento Lo que no tenemos Es nada más Que el titular El señor Coldo El señor Ávalos Y lo que sea Jessica O Jessica Y lo que sea El señor Ávalos ¿No? Pero que quiero decir El problema Es que Evidentemente Hace falta Esa pieza separada Para que haya Una instrucción De sumario Como pieza separada Me voy a remitir Un poco a la historia Los seres Perdón El caso No salía De una pieza Separada También Evidentemente Y ahí tuvimos El caso No Y repito Que en muchas De las piezas Separadas Que nos encontramos De la causa Principal Nos encontramos Quizá Una pieza Muchísimo Más importante De lo que era La principal Y esto Es muy importante Porque No estamos Nada más Viendo que la punta Del iceberg Porque no sabíamos Nada De las bolsas Que iban Aferrar Si es que había Esas bolsas Repito Que es que es muy importante Ese testimonio Porque es un testimonio Criminis Que en este momento Dejaría a cao Directamente Al partido socialista Por financiación ilegal Si es que es verdad Que existe eso Pero repito Es que En el caso Begoña En el caso Coldo En el caso Aire Europa En el caso Aldama Que es el juego General de toda Esta trama Que hemos sido Los primeros En denunciarlo Es que No tenemos Nada más Que la punta Del iceberg ¿Quién nos iba A nosotros A decir Que detrás Del caso Begoña Detrás del caso Software Detrás del Africa Center Iba a ser Toda esta Cuestión De delitos Que estamos viendo Presuntos Delitos Cometidos Repito Por el gobierno Y por todas Sus estructuras De poder Pues vamos a Continuar Porque es que La situación Amigos Esto es Recuerdan ustedes El hundimiento Cuando Hitler Estaba en su Búnker Y estaba rodeado Directamente Por el ejército Rojo Y decía A sus generales Que mandara Divisiones Que ya no existía Y todavía decía Que iban a ganar Esto es algo parecido Amigos Porque los psicópatas Tienen pensamientos Iguales Y comportamientos Muy semejantes Se está dando esto Y atención A lo que dice la noticia Dice pánico El pánico Se instala en Moncloa Y Sánchez Esa trinchera Con sus fieles Entre el caso Sánchez Porque Sánchez Lo que se ha demostrado Es que ha utilizado Begoña Gómez Como un escudo humano Para que no se hable Del caso Sánchez Ahora el caso Begoña Pasa a un segundo plano Y es el caso Sánchez Pedro Sánchez Castejón Bueno Lo que estamos viendo Es la manipulación constante Desde que se tomó Cinco días Porque era un hombre Enamorado Hasta sus silencios Psicopáticos Que tiene en este momento De alguien que sabe Que ha cometido Unos ilícitos penales Repito Sus silencios Psicopáticos Porque No se explica Esto Porque él tenía Pleno conocimiento ¿Cómo que no tenía Conocimiento De la llegada de Delcy? ¿Cómo que no tenía Conocimiento del caso Begoña Si se tomó cinco días Y conocía anteriormente Ya La imputación directamente Perdón La investigación De la señora Begoña ¿Cómo que no conocía La trama de Ábalos Y de Coldo Ábalos Y lo siguiente De Jessica Y Jessica Y lo siguiente Y Aldama Y Aldama El confidente ha dicho Que Aldama Andaba por Moncloa Como Pedro Por su casa Exactamente Y no solamente Por Moncloa Porque quien anda Por Moncloa Anda directamente Por el resto De ministerios Porque es que Tenía la entrada Libre Absolutamente El resto De ministerios Ya no solamente Para el ministro Ábalos Sino Bueno Y por qué no decirlo Ya no solamente De los ministerios Sino de comunidades autónomas Como son las de Baleares Querido cariño Cariño Llamando ahora A la presidenta De las cortes ¿No? Quien es este individuo Para llamarla cariño Además O sea Con este Desparpajo Además El problema Ya no está en esto Repito La punta del iceberg De lo que estamos viendo Hace falta investigarla Hace falta llegar Pero el problema es Que es generalizada Cuando hablábamos De la trama No suponíamos Una trama De financiación ilegal Repito Que el Partido Popular En este momento Está denunciando Con el cohecho Y con el tráfico De influencias Pero el problema No está en esto Sino quién es El verdadero responsable Y no queremos llegar Como nos ha pasado Anteriormente A la X De los Gal A la X Del Faisán A la X De los Eres O Queremos llegar Hasta el final Y el problema Es que el final De esto Tiene un nombre Que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón Repito Además Ha salido otra cosa El tema de Playbol Cómo su padre Le entrega a su hijo Doscientos y pico mil euros De los cuales carecía Porque tenía Cincuenta mil euros En la cuenta ¿Cómo es posible? Bueno amigos ¿Cómo es posible? Pero Con Pedro Sánchez Es muy posible Que su padre Diera doscientos mil euros Cuando solo tenía Cincuenta mil euros En la cuenta Ustedes son muy inteligentes Ya saben cómo ¿No? Si Aldama Era íntimo Amigo de él Y entraba allí Y hablaba con los asesores Hablaba con Sánchez Y Aldama Celebraba Celebraba Por todo lo alto Haber conseguido El rescate De Globalia Gracias A sus tejemanejes En la Moncloa Pues blanco Y en botella Tráfico de influencias Tráfico de influencias Lo dirán Lo dirán los tribunales Pero huele A tráfico de influencias Amigos Más de mil millones De euros Se dio a Europa Cuando estaba Prácticamente arruinado Y según las normas De los rescates No se puede rescatar Una empresa Que esté en quiebra Es que hay que empezar Por ahí Hay que empezar Por ahí Que ya iremos Que ya iremos Y continuaremos Atención Porque la moción De censura Cada día Coge más fuerza Es verdad Que si ustedes Escuchan a Borja Semper Pues le puede dar Un pasmo Y no tengo nada Contra él Solo con las palabras Que pronuncia Dice la noticia Vos dispuesto A apoyar Una moción De censura Contra Pedro Sánchez Aunque la apoyen PNV Y Junts Atención Que parece Que el partido de Abascal Igual que decimos Cuando hace malas cosas Está por la moción De censura Está por la moción De censura Ojo Esa moción De censura Que sería Determinante Determinante Porque si el PNV Ojo El PNV la apoya Se acabaría Sánchez Y el PNV Le suena Le gusta la música Le está gustando La música Porque lo que Está pasando Ya en España Es tal de generación En todos los sentidos Dirán No es que el PNV Para estar con el PSOE Ya Pero El interlocutor En las Vascongadas No es el PNV Para Pedro Sánchez Sino los Bildotarras Y el PNV Tiene que Recomponer Esos caminos Y con Sánchez No lo ha recompuesto Señor Dalmau Moción de censura Sí Moción de censura No Aunque no tuviera Los apoyos Habría que Poner esa moción De censura Yo creo que En este momento De emergencia nacional Por cielo Tierra Mar y aire Lo que pasa Que evidentemente Sí A la pregunta Es sí Y no una Lo dijimos Con la moción De censura De Vox Que nos echó Encima al Partido Popular Y nos empezó Prácticamente A intentar Menospreciar Por eso No una Sino mil veces una Esto se tiene que acabar Pero cuál es el problema Que frente a Junts Y frente al PNV Que son traidores Primero por separatistas Segundo por traidores No nos podemos Tampoco fiar Repito PNV y Junts Son primero separatistas Y luego traidores Con lo cual No nos podemos fiar Pero da igual Da igual Una y mil veces De o no de El algoritmo De las cortes El problema Es que Los españoles Estamos en la trinchera Repito Todos Absolutamente Todos Queremos a los partidos políticos Junto a nosotros Porque si no Los partidos políticos No nos sirven Repito No nos sirven La necesidad Ahora es imperiosa La estrategia Se junta con la táctica Porque no hay tiempo Tenemos un año y medio Repito Un año y medio De instrucciones Durante ese año y medio Podemos llegar a la Disgregación Repito Disgregación absoluta De la nación Española Territorial y social Y no tenemos tiempo En este momento Lo que hace el Partido Popular Poniendo una querella O una denuncia Es insuficiente Lo que necesitamos Es una alianza Repito Una alianza Estructural De los que quieren a España Sean de derechas De izquierdas De aquí o de allá Contra los que no quieren a España Y da igual el color De un lado o del otro Repito De un lado o del otro Porque menos Sánchez Menos Coldo Menos Ábalos Y más España Pues amigos Es que es emergencia nacional Es emergencia nacional Porque este tipo Lógicamente Es un tipo Que no tiene Ningún escrúpulo Capaz de hacer de todo Ha vendido a su mujer La ha utilizado A su mujer La ha utilizado Como lo de jamás A los niños Y a las mujeres Como escudo Escudos humanos Para que no lleguen Las tramas de corrupción A rozarle a él Pues este Lo ha hecho lo mismo Pero atención Que el Partido Popular Si plantea Si está estudiando La moción de censura Está estudiando Y tiene que convencer A vos ya está convencido Tiene que convencer El PNV Pero hay otras voces En el Partido Popular Que dicen que el PP Dice lo siguiente En la noticia El PP alienta La idea de que Los implicados en la trama Cantarán Y todo se acabará Sabiendo Los implicados en la trama Van a cantar La trabieta Señor Dalmau Hay una cosa muy importante Hoy Oscar Puente Ha dicho Según algunos medios Que el número uno De la trama Es Pedro Sánchez Lo ha dicho Oscar Puente Al hacer esa auditoría De Ábalos Directamente A partir de ahí Empezan a salir Muchísimas cosas A partir de esa auditoría Han roto Los puentes con Ábalos A partir de que Aldama Entra en prisión También rompe Los puentes con Aldama Y a partir de que Quieren que todo se quede En Ábalos y Aldama Lógicamente Se rompen también Los puentes Si se rompen Todos esos puentes Y ya no tienen nada Que perder Ni Aldama Y Ábalos Van a cantar La trabieta Bueno Posiblemente Ante una Imputación directa En este caso El señor Ábalos Por nuestro Tribunal Supremo Y en este caso El señor Aldama Que está donde está Y no sabemos Lo que puede decir O lo que va a decir O lo que Pueda pasar Bueno Evidentemente Es una certeza incierta Repito Es una certeza incierta Y quiero explicarme La certeza es Que están imputados Y que están En este momento Pero la incertidumbre De esta gente Es que es evidente ¿No? Porque no sabemos Cuáles pueden ser Los pactos Que pueden llegar Con el gobierno O sea Con el señor Sánchez Porque gobierno No existe O los pactos Que se pueden romper En este momento Que existían A priori Puesto que en este momento Empieza a caerse El castillo de Naipes Pero repito La estrategia También pasa Porque socialmente Nosotros hagamos Lo que tengamos que hacer Porque los partidos políticos Repito Pepe Vox Hagan también Lo que tengamos que hacer Todos Unidos En la defensa De la unidad nacional Pues amigos Vamos a darles A todos ustedes Ya que estamos dando aquí Mucha atención Al programa Vamos a darles Una buena noticia Para todos aquellos Que tienen artrosis En las manos Y con nosotros Está nuestro querido Adolfo Alvistur Buenas noches Don Adolfo ¿Cómo está usted? Pues muy bien Muy buenas noches Cuéntenos ese secreto Que están cambiando la vida A millones y millones De personas en el mundo Pues mira Fíjate también Otra de las cosas Que tiene de malo La artrosis Ya no es el dolor Ya no es la invalidez Ya no es que te limita Todo el día Es también La falta de sueño Es decir El 70% De las personas Que padecen La artrosis Duermen mal Dormir mal Significa Que vamos a tener Todo el problema Neurotransmisores Que no van a funcionar bien Nuestros biorritmos Que vamos a tener Más dolor Porque el no dormir También afecta El tema del dolor Es decir Digamos que es una pescadilla Que se muerde la cola Es decir Nos duele Y encima No va a doler más Porque no dormimos De ahí la importancia Que tiene Que lo solucionemos Que lo solucionamos El dolor Por eso siempre recomendamos Que cuando nos colocamos Los guantes En casa Tengamos esos 20 minutos Que es el tiempo Que tienen los guantes Por la mañana Y otros 20 minutos Por la noche Por la noche Vamos a hacer ese efecto Que va a relajar las manos Va a hacer que no tengamos Ese dolor Y que realmente Descansemos mejor ¿Qué es lo que hace el guante? Bueno Lo hemos comentado varias veces Pero lo vuelvo a comentar Tiene una serie de longitudes De onda De frecuencias Que hace Que ataquen a la articulación A nivel circulatorio A nivel analgésico A nivel antiinflamatorio A nivel regenerativo Eso por un lado Que es la tecnología pura Luego Nos colocamos Esa parafina anteriormente Que es ese guante anterior Que va muy bien Para todo lo que es Ese efecto también Analgésico Y luego va a hacer vibración Va a hacer masaje Y va a hacer calor Que va a dar ese gusto Al hacer el tratamiento Nos los quitamos Y cuando los hemos quitado Que es tan sencillo Como hacer esto Vamos a notar las manos Mucho más livianas Mucho mejor Vamos a poder hacer cosas Que no podíamos hacer Así que de veras Esa artrosis de manos Esos de manos Tenemos la solución Que no la cura Que son los guantes Cuantinanote Y Adolfo ¿Dónde podemos encontrar Estos guantes? ¿O cómo podemos conseguirlo? Pues mira Tan sencillo Como llevar un teléfono Totalmente gratuito Además Espectadores de Distrito Televisión Vais a tener Un 30% descuento La compra del guante Y os regalamos Un tensiómetro Que habla Así que marcad ahora Aunque evidentemente Nadie os va a coger el teléfono Pero va a quedar señalizado Esa llamada Sabemos que sois vosotros Los que estáis aquí De espectadores de Distrito Televisión Ese teléfono Ese teléfono gratuito La maleta con Pedro Sánchez Iba por Moncloa Como por el ministerio Dice su confidente Y a Dalma Aldama Reveló Tras reunirse con Delsi Que en España Se quedaron maletas Con dinero Y que Pedro Sánchez Lo sabían Todo esto Se lo vamos a contar Después de la publicidad No se vayan Porque si no Nadie nadie Se lo va a contar Te gustaría perder Esos kilitos de más Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus te trae La forma más rápida Y eficaz de hacerlo En tan solo dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto de Naturhaus Que contiene todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿Te molestan las manos Al realizar las tareas diarias? Frente al dolor Utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech Innovación revolucionaria En la lucha contra el dolor Y la rigidez Con sesiones de 20 minutos Los guantes aportan Masaje, vibración Y también calor Proporcionando alivio medio Del tormento Puedes adquirirlos Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que si se ponen durante la sesión Pueden aumentar el beneficio del guante Olvida los engorrosos baños de agua caliente Y las cremas antiinflamatorias Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía Tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos Y personalizados de salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar Sin renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!